Ayer llegó la orden de arresto. ¿Está claro que alguien se fue de la lengua? ¿Cuándo viste a Fran por última vez? Es un error. Tiene que ser un error, Tino. Estamos hablando de Fran. Lleva naciendo los siete años. ¿Cuándo le viste por última vez? Lo ven, estoy en tratamiento. Yo no he hecho nada mal. Si se lo dices, te mato. Por favor, tienen que protegerme. Ustedes son policías. ¿Me quieren matar? Ayúdenme, por favor. ¿Cuándo has comprado eso? ¿Desde cuándo lo tienes? Quiero saberlo. Fran, estás haciendo un dramón de todo esto. Mientras se hagan las doce primeras semanas no pasa nada. ¡Pero eso es ya, Valeria! ¿Mi opinión no cuenta o qué? ¡Pero si pensé que te ibas a casar conmigo! ¿Casarme? Sí. Eva, si voy a ser presidente, tengo que casarme con una Jackie. No con una... Marilyn. Necesito que vaya al psiquiátrico a sonsacarle. ¿Y de quién se trata? Es Rodrigo Fuentes. Fuentes. ¿Qué tengo que hacer para que dejes de mirarme así? ¿Así como? ¿Así? ¿Como... como con miedo? Yo no te miro con miedo. ¿No? No. No. Ni... 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 Ni- Gracias.